¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Labla Rex! Y estamos nuevamente explicados a una sesión de videojuegos, temas generales, cosas curiosas de internet. Bueno, vi esta noticia, primeramente Instagaming, juego barato, le dices en la descripción, que Corea del Sur prohíben ilustraciones de... Voy a decirlo así, aunque Youtube saben como es, que de todos modos me desmonetiza y me quiere eso mismo. Porque le sale del... no voy a decir la palabra. Voy a calmar y no voy a decir la palabra, a ver si no me molesta tanto. Y bueno, Corea del Sur acaba de recibir la modificación... La modificar... La modificar... Las leyes de protección de menores edad. Cuando nuevos castigos involucran prisión por medio de las personas que distribuyan, vendan, compartan, exponen, importen contenidos jóvenes. Debido a su ambigüedad, le ha afectado a los logos, industria de anime, manga y esa misma parte. Las penas de prisión anunciadas son las siguientes. La persona que haya producido, importado, exportado material explícito de jóvenes será castigada a pena en prisión por vida. Oigan, ojito, los prisos de penas. Cinco o más años. ¡Jo! ¡Jo! Las personas que venda, distribuya o ofrezca muestras. Fines de comerciales será condenada a prisión por lo menos cinco años. La definición de persona puede ser vista de niños y de adolescentes. Es bastante vaga. Por ejemplo, adultos de uniforme sería fuera. La persona que compre, venda material explícito sobre menores será castigada con más de un año de prisión. La persona que venda, publique, comparta contenido explícito sobre jóvenes en redes sociales, Twitter, Live, Facebook, etc. Castigada a tres años de prisión más... ¡Ojito con esta cosa, Dios santo! Bueno, vamos a leer. Algunos usuarios han reportado que la idea es demasiado ambigua y termina afectando directamente a los listradores. Hacen dibujos de Luigi y sobre ellos, lo, 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 eso mismo. Existiendo un gran temor parte de los listradores que posiblemente sean cancelados o encarcelados. Un ilustrador comentó que por una simple ilustración que publique en Twitter podía ir a daños de prisión por tres años. Mientras que si publica la imagen en Pixie podía ir a prisión cinco años o más. Existen muchos ilustradores que han ido dibujando contenidos de tonos exóticos para decir una manera. Ahora mismo deberán cesar sus actividades y cambiar el giro. Además eliminan todo el contenido, incluyó los Lo, para evitar la prisión de tres o más años. Estas nuevas medidas solo afectan el movimiento Corea del Sur. Previamente Japón, junto a Estados Unidos, habían expresado su idea de censurar el contenido ficticio de las Lo, el Anime, Manga, Deruichi y etc. Ok, enredo. Gracias a esto, dice Arklik, los Piddle Bear se acabó todo el mundo. Muy estúpido, de verdad. Pero claro, es obvio que todos los gobiernos están metidos hasta la guacha de tú sabes qué. Tráfico de tú sabes qué. Y por eso, solo esto hacen como si hubieran dado un paso más cuando no han hecho absolutamente nada. Aquí la noticia es la misma y la encontré en esta parte también en español. Ahí va parte de inglés, pero aquí en español vamos a aprovecharlo. Farkey dice que esto viene avanzado desde el actual presidente de Corea. Asumió toda la agenda de controlar que puede venir internet. Internet no puede y no puede ser controlado por ningún tipo de gobierno. Dice Carlos, al menos no estoy en Corea. Siendo amigo puede ser que venga en cualquier lado. Qué bueno, soy coreado, también le digo lo mismo. Afecta esto ultralor. Pues alguna edad, adolescentes, esos vuelven a adultos jóvenes, cuerpos juveniles. Irónico que las preocupadas están ofendidos. Ya que consumen a la gente, no consumen. Claro, tampoco este país es fácil. Prefiero que consuman eso mismo y consumir esto más cerca de estar de eso mismo a su pibe. El material no tiene razón de ser, ni los Piddle Bear consumen, ni siquiera tienen ansiedad de consumir. Los artistas vivirán de ello. Pues mira algo, vivir aún más también eventualmente. Habrán tenido que disensificar. Ajá. La persona, a pesar de que entiendo la razón, lleva a creación de ley y personalmente rechazo a que implique la invidación de creatividad. Y también profesionales. Mucho más, el panel trabaja de forma temporal, consigue trabajos mejores. Están tratando de personales ficticios. Basta de proveer la venta de esa persona en menores de regulación de forma eficaz. Se supone que el adulto tiene capacidad de reaccionar suficiente para determinar si está bien o no, sin importar la temática del mismo. Y vamos a terminar con esto. Si bien, hasta la madre de cultura woke, inversiones progresivas, virtudes personificadas, aquellos que no sigan las tándares morales, purgados y libertades. De hecho, prohibir el arte presente en el niño real. Parece que las características tal y como su cara, su mandíbula o ojos son completamente deformadas en realidad. Si fija los consumidores son una parte de potencia, eso sí, no difundir eso mismo con el pedo ver. Ya que eso mismo comete que el crimen ha de usar eso mismo de los niños. Y acusar a los consumidores de eso mismo causa falsa. Pongamos el siguiente razonamiento. Algunas personas les gusta el videojuego violento. Algunas participaron en teoroteos masivos y les gusta inspirado a videojuegos violentos. No es por eso que quienes jueguen violentos potencialmente asesinos en masa es que es consciente. Por eso la relación bastante edificiosa no causa directa. Ahora, pongámoslo en el caso de los lolis. Hay personas que le atraen lolis en anime. Hay esa misma que le atraen lolis en anime. Pero esa parte, como dicen PE, tienen que atracción a los lolis en anime. Por eso las personas que les gusta eso mismo con potenciales factos, eso mismo, eso mismo. Lo siento, tengo que decirlo así porque Youtube es una, ustedes saben, lo están leyendo conmigo. No es causa directa. También creen en normalizar el tipo de arte, sociedad versus sociedad. Conocen la falta pendiente resbaladiza. Consideran factores determinantes. Se va a guardar la moral. Primero de videojuegos. Igual antes de eso es difícil. Voy a leerlo un poco abajo, disculpen. Ahí lo tengo un poquito momento. Es decir, aquellos hicieron delitos, robos, lo otro. Y bueno. Diciéndolo un poco más general todo lo que está pasando aquí. Y ya veo en mi opinión. Perdón, necesito un poquito de agua. Esto que está pasando, le voy a decir una cosa. Pese a que los dibujos son la cerdada más grande. Hay que decirlo. Porque hay dibujos que son bien cerdadas. Con personajes de Sololi. El papel aguanta todo. Así de sencillo. El papel aguanta todo. O sea, es como dicen algunos ahí. Es un personaje en un papel. Si es que a una persona le gusta eso. Y se toca el ganso con eso. Ese es su problema. Es como para decirlo. Me gustan las pechugonas. La veo en una revista de revistas reales. Con personas reales. Ese es mi problema. Se sabe que tal vez es una cerdada. Lo que ver personajes ficticios que son menores. Pero estoy viendo como esto. Como si fuera un... ¿Cómo le dicen de alguna manera? Tratar el tema de... De... Como... Virarse el tema que en verdad. Es el gran problema. Que es... Los adultos. Que... Si... Quieren carnitas... De personitas. Para decirlo de una manera. Reales. No... Dibujadas. O sea. Me parece una... Una dotería. Que eso sí deberían. Tirar recursos. Eh... Ver como lo... Lo impiden. Pero no. Quieren gastarse recursos. Eh... Dinero. En esta cosa. Si quieren hacer una manera eficiente. De tener algún control de esto. No es tirar a una persona a prisión. Porque distribuye eso. ¿Qué tiene la culpa? Digamos... Alguna compañía que distribuya eso. ¿Le gusta eso? Y bueno. Lo que pueden hacer es posiblemente. Eh... Tomar una lista. De las personas que compran eso. Con sus cédulos o el otro. Porque es un material... Para adultos. Como... Por ejemplo. Un... Me pasó un ejemplo a mí. Cuando tenía 14 años. Que yo quería comprar una revista de anime. Y no me dejaron comprarla. Y ya saben cuál es la revista que me refiero. Que contiene H. Jeje. Entonces. Esa revista me dijo. La muchacha de la cajera. No puedes comprar eso. Y yo le pregunté. Pero si es un dibujo. Y entonces me dijo. No niño. No puedes comprar eso. Es para adultos. No me lo dejó comprar. Y después averigué. Que era eso. ¿Entiendes? O sea que. Si quieren controlarlo. Y si de repente. Poner esa lista. Y se encuentra alguno. Que tiene relacionado. Con cosas reales. Ahí está. O de repente. Subir las edades. Eh... De las personas. No permitir que menores. Se compren eso. O sea. Se tenga más regulación a eso. Que no cualquiera pueda comprarlo. Pero. Eso es una parte. Que me ha quedado como shock. Eso. La otra parte. Es los dibujantes. Me parece una total inutiles. Eh... Inutiles. Voy a decirlo así. Porque YouTube se pone. Y estupidez. Voy a decirlo mejor. Y... Posiblemente menos mentizanzos. Que voy a decir. No estupidez. Porque hay muchos dibujantes. Que dibujan personajes. Solamente por comisiones. Ya sea el criterio. Que le ponen. Si va a ser gore. O que va a ser una cosa. Ricolina. O no. Una cosa cerdada. Ya. Eso ya el gusto. Es el criterio de cada dibujante. Y lo que le pidan. Y al final al cabo. Eso es. Dinero. Que necesita esa persona. Ahí conozco. Por ejemplo. Algunos que dibujan de esa manera. Pero. Bueno. Le piden comisiones. Y ponen algo. De parte de su arte. No entiendo. Por qué. No puede hacerlo. No está afectando a nadie. No. O sea. Si en verdad. Hay una persona. Que le gustan los. Que es un pedo. Ver. De verdad. Él va a buscar carnitas. De verdad. No va a buscar. Un pendito papel. Papel dibujado. O sea. Eso me. O sea. Va a buscar carnitas. De verdad. Búsquense. La serie. La ley de orden. Unidad de víctimas especiales. Que a veces. La veo con mi madre. Ahí. Ahí. Si muestran. Unas clases de locura. Y eso. Que ellos. Que tapan un poco. Para evitar. Un poco. Así que. La vaina de papel. Otro. Y eso pasa. Por ejemplo. Queda como. Vaga. La cosa. Como dicen eso. Porque. Como pasó. Hace normalmente. Con. Patreon. Que. Yo conozco. Un dibujante. Que tuvo. Que hacer. Una manera. Por seguir. Dibujando. Ya que. Prácticamente. Él. Dibuja. Personajes de Pokémon. Pero. Como versión adulta. O sea. Que criterio. Pueden ponerlo. Voy a hacer un ejemplo. Mixty. Mixty. Perdón. Es un personaje. Que tiene. Una cierta edad. Eh. Canon. Pero. Si lo dijeron. En Patreon. No. Que esa persona. Es canon. Y esa edad. Aunque lo dibujan adulto. Entonces. Que queda como que. No se sabe. Si quieren cambiar su estilo. Lo cambian adulto. Entonces que. Porque es canon. Lo otro. Quien va. A controlar eso. Por internet. O sea. Pueden tomar. Cualquier idea. Hay personajes. Que son. Digamos. En. Que son. Mil años. Si parecen. Personajes. Que son. Pequeños. O sea que. Que. Toma. Esa idea. Quien. Puede. Saber. Como. Como. Determinar. Eso. Van a meter. Un poco. De gente. En. Líos. Porque. No se sabe. Exactamente. Cómo. Van a tomar. Los criterios. O sea. Me parece. Unas. Leyes. Retorcidas. Tontas. Que se ve. Como mencioné. Anteriormente. Que solamente están. Poniendo a la vista. Del tema. Que en verdad. Si es el gran problema. Que. Es el problema real. Con personas reales. Y solamente. Están viendo eso. Y que. Ay. Ya hicimos. La. 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 Bueno. Chicos. Chicas. Espero. Que les haya gustado. El video. La. 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 Te. En la. o es incorrecto lo que están haciendo déjenlo en comentarios y no se olviden si está aquí en mi juego más barato link en la descripción chao y hasta el siguiente video que será un tema totalmente distinto, no se olviden like, comentar y bueno, a vos, ¿qué opinan ustedes? chao y hasta el siguiente, que será dentro de poco chao y hasta el siguiente chao y hasta el siguiente